¡Hey! Hola a todos, aquí presentes, soy Amigo Grillo y estamos de vuelta amigos en otro video más de Brawl Stars y en esta ocasión para hacer un nuevo probando habilidad estelar como saben he realizado esto en tres ocasiones, fue ya con las dos habilidades de Nita y con la habilidad de curación de Shelly el día de hoy vamos a probarla, esta de aquí, la de choque mate ya lo hemos hecho vale, de choque mate ya lo hemos hecho, pero me salió ya la otra habilidad que la tengo maxeador completo y vamos a utilizarla el día de hoy, como saben cuando es Brawl Stars y tipos videos así, también hay 2.0 no se lo pierdan, para todos aquellos que, es que hay muchos, hay muchos que a pesar de que he hecho ya varios videos así me han dicho, ¿por qué no me sacas tu cara? ¿cuándo un video con tu canal? lo hago muy constante gente, solo no se pierdan los videos si quieren saber esto y ya con eso y ya con eso, así que bueno, vamos a poner primero gemas, ya saben cómo lo realizamos gemas, supervivencia Balloon Brawl y en esta ocasión Casa Estelar que es la que está en algunos mapas y modos la verdad es que Shelly pues no nos va a servir de mucho pero a ver qué es lo que podemos conseguir, así que bueno, inicia la partida ojo, yo recuerdo que esta habilidad subía bastante rápido primero y curaba prácticamente todo o sea, estaba rotísima, ahorita ya no, y aquí bueno, nos termina matando el Chuchu ahí está, golpea al Sandy en gemas no vamos mal, digo, o sea, 2-2 la partida va, va igualada de momento muerto el león vale, el Sandy también juega bastante bien, eh el Sandy la verdad que se está refando ok, ya casi ya tengo, es lo que les digo, o sea, lo siento bastante lento si les doy sincero, o sea, apenas la voy a tener si siento esa como lentitud, a ver, vamos a agarrar esto aquí hay que permanecer aquí dentro para aprovechar la estabilidad de nuestro compañero Sandy ok, vamos ahora para acá a la izquierda mata una león, bueno, lo mató el trenecito esquivamos y cuenta atrás, ok, pues vámonos para atrás el Sandy y yo, y de hecho también la Jesse tendrá que hacerlo porque tiene una de las gemas y si la pierde, pues la cuenta va a detenerse evidentemente ahí está, perfecto, cuidado, no la reboten uy, la batería últimamente me pasa mucho lo de la batería, eh bastante, pero bueno chicos la veía complicada al principio, les soy sincero pero después de matar a ese león y que el Sandy se colocó en la parte superior la partida fue mucho mejor como les digo, el Sandy, la verdad es que jugó muy bien, jugó muy bien primera victoria, ya con la habilidad ni siquiera la pudimos probar de lo lento que carga pero vamos a ver si en supervivencia hay oportunidad ya que la partida es un poco más larga así que vamos a comprobarlo ya estamos aquí en supervivencia y veamos qué es lo que podemos conseguir este mapa ese que no tiene cajas, ¿no? efectivamente ese que no tiene cajas ok, pues hay que tomarlo en cuenta de una Shelly sin cajas no va mal las cosas como sea hace bastante daño ya de por sí pero vamos a ver qué tal nos va ok, sí, lo sabían es que recordemos a la Piper que ya había de por sí y aquí está y aquí está bueno, la habilidad ya la tenemos lista así que si estamos en algún peligro la vamos a poder utilizar para defendernos ok, aquí ahí está ya la curación 1800 pues sí ayuda sí ayuda pero tampoco es algo así demasiado, ¿no? a ver, ahí lo esquivamos muy bien la Piper lo que quiere hacer es abrir el campo para poder hacernos daño libremente y es lo suyo ya casi tenemos la habilidad otra vez así que tranquilos tranquilitos de momento chicos ojo la hasta 1800 de curación uy, esto ya da un golpe cuidado lo agantamos bastante bien el león que va full por el Spike si no hubiera sido por el león estoy mortísimo las cosas como son vale, ahí le damos un poco de daño ya casi vamos a tener la ult y eso va a ser muy importante cuidado aquí que seguramente lleguen ok, no hay nadie pues de momento vamos aguantando bastante bien vamos aguantando bastante bien la habilidad la verdad es que sí nos está ayudando ahí le hicimos bastante daño a la Vivi perfecto la tenemos acorralada aunque cuidado con el león de la parte de arriba este va a ser el problema ya teníamos a la Vivi y el león fue el que nos hizo salir de esa zona desafortunadamente ahí vamos otra vez por allá se está enfrentando también a la Rosa un poquito de daño por ahí más daño a ver a la Rosa también ojo la Rosa está muertísima perfecto vamos a guardarnos la Ulti ya la iba a utilizar y dije no, no, no mejor no mejor no a ver aguantamos aquí a distancia que el león a distancia larga tampoco es que haga tanto daño vamos esquivando poco a poco aparte tenemos la habilidad así que tenemos que aprovecharla vale perfecto le di y incluso ojo pensé que había salido quien ganó gané yo vamos que partida chicos al final el león prácticamente estuvo enfrentándonos a nosotros toda la partida quedamos contra él a final de cuentas y logramos llevarnos la victoria por nada por nada yo creo que esa Ulti a pesar de que tenía la invisibilidad que si la tiene fue la diferencia porque lo enviase a Veneno y eso fue lo que le quitó la vida suficiente para poder derrotarlo a final de cuentas oye pues 2 de 2 y esta vez si vimos la habilidad digo no está ya como antes cuando salió estaba rotísima pero tiene lo suyo tiene lo suyo me está gustando aunque para ciertos modos si prefiero más la de choque mate sinceramente como por ejemplo aquí en Balloon Brawl siento que si es un poco mejor choque mate porque eso de ralentizarlos para irte con el balón la verdad es que sirve de mucho pero vamos a ver que tal aquí bueno si es que me da tiempo de probarla porque les digo carga muy lento y a veces no da tiempo ni de probarla pero vamos a comprobar vale hacemos algo de daño le hacemos más daño en la rosa abrimos un poco de cajas ya saben lo importante que es abrir cajas en este modo y no sé si mi compañero voy a poder defender no, no pudo no pudo vale 1-0 yo digo que todavía se puede hacer algo ok el león se hace invisible no lo aviso la rosa perfecto muy buena por parte del león ahí está ya matamos a la rosa primo cuidado que estás super herido bro no herido era poco ojo ya no alcancé a tirar pero bueno también ya era muy complicado meter ese gol la rosa ya estaba ahí yo creo que easy easy lo paraba a ver ok el bull le estaba loquísimo el bull no oh sal 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 no todavía alcanzamos a salvar un poco el balón queda ahí suspendido con la tensión pero ya no pudimos conseguir la victoria nos termina metiendo el segundo gol y nos soltaría casa estela vale pues un 3 de 4 no estaría nada mal así que vamos a ganar aquí les digo no sé si vaya bien aquí si le soy sincero no lo sé pero vamos a ver gente ojo ahí bien esquivado vale 3-2 no hay que morir entonces me alcanzó el misil en serio vale vamos por aquí y aquí puedo aprovechar un poco le esquivé a los dos y los dejé ya con bastante daño 7-5 no es tanto gente de hecho matando a uno ya estaría el empate a ver el crow a ver el crow maten al crow ya no lo voy a dejar ir vale está muerto 9-8 no está nada mal ojo como son los cohetes de la esquineta de bro que está chulo 12-8 es que mis compañeros están muriendo mucho mira mira a ver si puedo matar a la piper uy no vale vamos por aquí va a llegar aquí no parece que no ojo la habilidad nos curó ahí justo tiempo bueno ahí el crow cayendo justo pero mató a la tara eso es lo que está pasando estoy matando pero mis compañeros están muriendo ojo 18-15 voy a morir voy a morir ah maté a la piper pero bueno el crow me saltó y ya saben como es creo gente con el saltito uy saltó justo a tiempo eh saltó justo a tiempo a ver si la puedo matar vale vale al brook al brook al brook dime que si aaa al final peleamos un poco pero también los compañeros no aportaron mucho mira el primo incluso está aquí afk pero considero que todavía fue una buena partida fue una buena partida morimos un par de veces matamos bastante no está de todo mal y lo importante es que si vimos la habilidad chicos y aquí es donde voy a dar mi opinión a ver utilizo macho que mate es una verdad pero yo creo que por ejemplo en supervivencia donde la vimos constante esta la de primeros auxilios si es una habilidad que considero que puede ser influyente a pesar de que ya no está como antes vale cuando yo creo que muchos ya conocen como era cuando salió que curaba muchísimo la vida y se cargaba también bastante rápido actualmente no está así pero si vimos algo de diferencia y si nos ayudó a ganar esa partida sin más amigos aquí vamos a dejar este video espero les haya gustado déjenme en los comentarios que he desaparecido si ustedes ya tienen esta habilidad que les parece los estaré leyendo yo aquí me despido nos vemos en el siguiente video amigos y adiós chau Chau.